buenas tardes en esta ocasión vamos a mirar cómo inscribirnos a un curso virtual, vamos a la página de SenaSofia ya se encuentra ahí le damos enter esperamos a que cargue ya entramos a la página de sofia plus entonces en esta parte de acá donde dice que le gustaría estudiar y en esta parte vamos a escribir English inglés en inglés así como está acá y le damos solamente en inglés le damos la opción buscar y ya le empieza a buscar todos los cursos de inglés virtuales que hay cuáles nos aparece nos aparece english.works1 nos aparece el 2 nos aparece el 3 nos aparece el beginner el beginner en este caso es como si fuera el 0 ese es el básico después del básico viene el 1, 2, 3, 4, hasta el 9 para inscribirnos damos clic en esta flecha hacia la derecha nos abre esta ventana y damos clic en inscripción tenemos que siempre dar clic aquí en certifico que cumplo con los requisitos mínimos de ingreso a la plataforma le damos clic bajamos ingresamos nuestra cédula nuestro tipo de documento puede ser tarjeta de identidad generalmente en la cédula entonces vamos a ingresar la cédula luego ingresamos nuestra contraseña listo en caso de que hayan olvidado la contraseña le dan clic aquí donde dice olvide mi contraseña y él la va a enviar a su correo personal entonces aquí ya usted está realizando su solicitud de inscripción en el programa english.worksBeginner ingles le damos terminar y aquí nos confirma nuestro correo en este caso el correo es jhanny.fue.hotmail.com a esta dirección de correo nos va a llegar la confirmación de que estamos preinscritos no que no estamos todavía en el curso pero estamos esperando que el curso abra listo como podemos confirmar que estamos preinscritos dos opciones una por sofía plus o la otra al correo electrónico ingresamos aquí nuestro tipo de documento el número de documento es 9867001 y ingresamos también la contraseña listo damos clic en ingresar bueno acá aparece algún error seguro digite algo mal bueno digite mal la cédula 98673001 y digito de nuevo mi contraseña ahora si damos clic en ingresar ingresamos a la plataforma Alexander Puentes Alexander Puentes entonces damos clic en aprendiz inscripción consultar programa programas de formación consultar inscripciones a programas de formación damos clic y acá nos aparece que nos aparece donde estamos preinscritos o cuando estamos inscritos o cuando estamos inscritos en algún programa acá quedamos preinscritos a que curso a english.worksbeginner a inglés de principiantes le podemos dar clic en este ojito acá y el nos va a dar una información cuando nos inscribimos los escribimos los escribimos en esta fecha el 13 de abril del 2016 cédula nombres el estado preinscrito bueno eso es todo por ahora cualquier duda o inquietud por favor me la hacen saber yo con mucho gusto los voy a ayudar Feliz tarde